¡Hey! ¿Qué onda? Yo soy Val y bienvenidos de nuevo a este canal. O si es la primera vez que me estás viendo, pues yo espero que encuentres un contenido de tu agrado que te guste mucho, del cual te enamores y después te van a darle, clica el botón rojo que dice suscríbete, te suscribas y luego le piques a la campanita de notificaciones para que cada vez que yo subo un video a YouTube te avise y seamos una familia muy feliz y comunicada. Me fue el aire, pero lo logré. El día de hoy me dieron ganas de regresar a este tipo de videos que yo ya hacía hace muchísimo tiempo en mis inicios y que a ustedes les gustaba bastante y no sé por qué lo dejé de hacer, pero pues decidí regresar a hacer este tipo de videos porque a mí también me gustaba hacerlos muchísimo y pues, es que ¿por qué la vida me odia de esta manera? Les traigo mis favoritos del mes de marzo. Y es que sí, hoy es 31. O sea, sí, oficialmente el mes se acabó. Se nos fue. Chan, chan, arrivederci. Nos vemos luego. Au revoir. Y damos pie a un nuevo mes. Entonces, ¿qué mejor manera como de recordar, vivir, ganar un poco el mes que mostrándoles lo que más me gustó de este? Traigo una serie de categorías ya así como predefinida para decirles qué es lo que más me gustó de cada cosa. Lo que menos me gusta es que los perros ladren, por si tienen la duda. Empezamos con el video. El libro que más me gustó durante el mes de marzo, sin duda alguna, es Persepolis. Este libro que me lo prestaron, no me lo regalaron ni me lo compré. Me lo prestó el novio de una gran querida, preciosa amiga mía. Y estoy muy agradecida con él. Ya van a saber un poquito más de este libro en el wrap-up del mes, que se viene el miércoles de la próxima semana. Entonces, sí, Persepolis fue mi lectura favorita del mes. Es una novela gráfica y es buenísima. Y quedamos prisa porque la pila de la cámara se está acabando. Canción favorita. Si tú me sigues en Instagram, obviamente tienes que saber que mi canción favorita de este mes, sin duda alguna. Aunque no me acuerdo si esa de Rose salió este mes o antes. Pero este mes no la he dejado de escuchar y menos desde que la pusieron en Spotify. Es el Rose Yourself de Calle y Poche. Les dicen infantiles maduren, dejen de hablar como bebés. ¿Quién es el hambre de la relación? Soy yo, soy yo. Lo dices tú y lo soy yo. Somos gomielas millonarias, un poco descerebradas. Ya sé, igual nos ves. Y aún nos sigues financiando los caprichos de un pozo chanel. Y bueno, es que amo esa canción. Soy muy fan. Y también me gustan mucho sus videos. O sea, no soy como que súper fan de sus videos. Pero sí me gustan mucho. Pero sí fui súper fan de su Rose Yourself. De su canción es lo máximo, la verdad. Película favorita. Como ustedes sabrán o si no saben, no sé de qué bajo de qué roca viven. Pero en este mes estrenó Ready Player One. Que fue una adaptación de la famosísima novela de Ernest Cline a La Pantalla Grande. Y fue dirigida por Steven Spielberg. O sea, ¡Hello! La verdad, la película y el libro son... Mantienen el contexto, pero son bastante diferentes uno contra el otro. Y aún así funcionan perfectamente bien cada uno. Me encantó la película. Es maravillosa. No me puedo quejar de absolutamente nada. Obviamente sí me hubiera gustado que a lo mejor mantuvieran ciertas cosas. Pero creo que les quedó fenomenal. La verdad... La amé. O sea, es lo único que puedo decir. Amé esa película y por eso es mi favorita del mes de marzo. Serie. Bueno, fíjense que de serie sí les fallo. Sí pienso traer como un... Algo para esa categoría. Pero resulta que durante este mes casi no mis series. Entonces, si ustedes pudieran recomendarme alguna serie, allá abajo en los comentarios se los agradecería infinito. ¿Youtuber favorito del mes? Bueno, sí, la verdad es que veo a muchos youtubers últimamente. Pero descubrí hace algún tiempo a uno del cual me eché casi todos sus videos durante el mes de marzo. Y estoy hablando de Héctor Portillo del canal Caja de Películas. De hecho, también me gusta mucho el canal que tiene con su novia que es Ladrones de Palomitas. Me gustan mucho. Y es que me gusta mucho ver como las críticas de las películas y todo eso. Pero me gustó mucho como lo hace y que no es como que el único contenido que sube. Si no, hace un poquito más de cosas. Y como les digo, tiene un canal con su novia donde da como las críticas, pero ya con spoilers. Entonces, esos dos canales son como mis favoritos del mes de marzo. ¿Aplicación favorita del mes de marzo? Bueno, en esta ocasión son dos y la verdad es que siento que las dos me van a decir, no manches, eso, qué Valeria, qué oso. Pero bueno, una es PixArt. Muchos de ustedes me preguntan que con qué edito mis fotos de Instagram. Y es que sí, utilizo mucho Bici o Vesco, no sé cómo se pronuncia esa aplicación, Hipster. Pero la que más, más me gusta porque me permite dar más detallados es PixArt. Entonces, esa es una de mis favoritas del mes. Y la otra es que, bueno, pues a mi rancho acaba de llegar Uber Eats. Y la verdad es que me ha facilitado bastante la vida cuando no llevo comida o desayuno o lo que sea al trabajo. Entonces, pues sí, es una de mis aplicaciones favoritas. Además de que llega muy, muy rápido. Y bueno, no sé, es que yo he intentado usar sin delantal antes. Y tarda horas, las cosas nunca llegan a tiempo, no tiene mucha variedad. Y Uber Eats, no sé, como que todos los restaurantes se montaron al tren. Y ahí está todo león. Lo único malo es que no llega todavía al rango de mi casa. Pero mi trabajo sí que es lo importante. Cuenta de Instagram favorita. Esta cuenta ya se la sé recomendadio. De recomendadio. Recomendado en otras ocasiones en mi Instagram. Y es esta preciosura de aquí que está apareciendo. Es de JC Marie Smith. Y wow, la verdad me encanta. No soy muy fan de su canal porque creo que tiene un canal de YouTube y uno con su esposo, novio, no sé qué sea. Pero su Instagram es estéticamente perfecto y soy muy, muy fan de su cuenta de Instagram. Síganla, o sea, síganla. Creo que ya tiene muchos follows, pero no importa. Síganla, es una cuenta hermosa, de verdad, hermosa. Y por último, adquisición favorita del mes. Bueno, tal vez ustedes no lo esperaban porque ustedes saben que yo no me maquillo mucho. Y no sé maquillarme y esas cosas y lo que digan. Pero logré conseguir después de mucho tiempo el contorno, tres pasos de Yuya. Y miren, la neta, no utilizo estas dos cosas. No las uso. Pero el highlighter es vida. Es el highlighter más bonito que he visto en toda mi vida. Ilumina precioso. No se siente feo, no huele feo. No te deja todo el polvo del universo. Y soy muy fan. La verdad es que toda la línea de maquillaje de Yuya, a excepción de algunos labiales que todavía no me encantaron la fórmula y así, es precioso. Entonces esta fue mi adquisición favorita del mes de marzo. Y pues bueno, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Mi pila se está muriendo. Los perros no dejan de ladrar. Y está haciendo mucho calor. Espero que les haya gustado. Déjenme ahí abajo en sus comentarios cuál fue su cosa favorita del mes de marzo. También díganme si quieren que yo siga subiendo este tipo de videos. Si le dan manita arriba sabré que sí. Compartan, suscríbanse, denle. Me encanta. No sé qué estoy diciendo. Pero bueno, yo les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!